Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Cinco años después del mayor escándalo de corrupción en Bogotá, la Contraloría acaba de condenar al exalcalde Samuel Moreno y a los Nule con una millonaria multa. Juan Armando Rojas, ¿de qué se trata? Se trata ni más ni menos de uno de los fallos más esperados aquí en la Contraloría General de la República, que tiene que ver con el mayor escándalo de contratación en Bogotá y que cobija al exalcalde Samuel Moreno, también a los integrantes del Grupo Nule y a los ex directores de Lidu, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez. También está mencionado en esta condena fiscal el polémico Inocencio Meléndez. Contra este fallo de la Contraloría todavía procede un recurso de apelación. Desde la Contraloría General de la República, Juan Armando Rojas, Noticias Caracol.